Buenos días. Buenos días, ma. Ma... ¿Más repuesta? ¿Cómo se siente? Me dijo Lalo que venga aquí a cuidarla. Bien, me siento bien. ¿Qué estabas viendo? Mi cuarto. Mi cuarto, que se parece mucho al de ayer. ¿Es de su hijo? Sí, mi Lalo. No le he movido nada desde que abandonó el hogar. Sí, se ve. Manías de nosotras, las mamás. ¿Tú tienes hijos? Sí, una hija. ¿De cuántos años? 16. Ay, como mi nieta. Entonces, sí me vas a entender. ¿Por qué no renté el cuarto para que se ganó la niña? No, no, no. Ese cuarto es de mi Lalo. Todavía cuando paso por ahí y veo la puerta cerrada, se me imagina que está allá adentro ahí viendo sus películas porno. El menso creyó que nunca me iba a dar cuenta, pero ¿cómo no? No, no. Mira, tú lo vas a ver. Cuando los hijos empiezan a hacer sus cosas, primero crees que son tuyos, pero no son. Lalo es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y mira que me han pasado cosas buenas, ¿eh? Así que me vas a explicar cómo es eso de que tengo que darlo por muerto. ¿Le pasó algo? ¿Sabes qué, niña? Yo sé quién es Lalo. Y sé que a veces hace cosas que... que se le van las cabras, que no mide las consecuencias, pero... ¿sabes qué? Yo soy su madre. Y lo voy a entender. Conste. 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 Mamá, soy Lalo. Y no me hice ninguna operación ni nada. Estoy así por un hechizo. Lo que pasa es que una chava a la que conocí y le rompí el corazón sin querer... ¿Sin querer? Pues, fue como una bruja, se lo tomó muy mal y ahora... y ahora me dejó así. Pero ya lo estoy arreglando. Bueno, más o menos. Y yo sé que es difícil de creer, mamá, pero te juro, soy yo. Y te lo digo así, rápido y no lento porque no hay otra forma de decirlo y pues ya, ¿qué? Ahora, si me quieres preguntar algo, que te diga algo, que te lo compruebe para que me creas, pues dime. ¿Necesitas algo? Un día se va con mezcal. Mamá, no le voy a decir nada sola. No sé cómo lo vaya a tomar, ¿sí? Ya voy. Nijita, pero ¿cómo que un hechizo? ¿Cómo que una señora que con el corazón roto, ¿cómo que le hizo para...? Luego te cuento bien, me tengo que ir a trabajar, voy a llegar tarde, ¿sí? Ya luego te marco y te platico bien. Te lo juro. Bye. Pendejo.